La pinta es lo de mí Hola, yo soy Julián Arango y quiero invitarlos a mi stand-up comedy, Ni idea Esta vez lo voy a presentar en el Auditorio Old Mutual Este auditorio queda sobre la avenida 19 con 109 A ver Julián, un poco más gatito Yo sé que usted ha pasado por ahí, queda al lado del caño Hay parqueadero por todos lados, usted se puede tomar un cafecito antes No me puede fallar, voy a estar aquí mamando gallo, pasándola rico, haciendo ni idea ¿De dónde puede conseguir las boletas? En tuboleta.com o en tdteatro.com Lo único que sé es que la vamos a pasar rico usted y yo Chao Bueno, vamos a ver, ¿quién te está metiendo? ¡Yo no voy a el azití!